Música Música Yo quiero que los músicos sepan apreciar Oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, oye bien El arte Yo quiero que los músicos sepan apreciar A la mili 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 palama Cultural Y quiero que los músicos sepan apreciar también Que la música fue El teléfono comunicador Aquí en Rumba Club se baila en guaguancó Se baila en guaguancó, mi rico melecó Aquí en Rumba Club se baila en guaguancó Se baila y se canta, se baila en guaguancó Aquí en Rumba Club se baila en guaguancó Tiro así Esto es Rumba Club, o sea Goza mi guaguancó Rumbero lo digo yo Goza mi guaguancó Rumbero vamos a gozar Goza mi guaguancó Y será a mi merengón Goza mi guaguancó Pero ya yo me voy Goza mi guaguancó Esto también pa' ti, chiquitico Y ya yo Goza mi guaguancó ¡Gracias! 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 Me voy para siempre y no volveré Y si tú me ves, te diré Me voy para siempre y no volveré Y si tú me ves, te diré Me voy para siempre y no volveré Y si tú me ves, te diré Me voy para siempre y no volveré Y si tú me ves, te diré ¡Gracias! ¡Gracias! Ya yo me voy ¡Gracias! Lejos de ti ¡Gracias! Si tú lo quieres ¡Gracias! Y ven Regresaré ¡Gracias! ¡Gracias! Si me lo pides ¡Gracias! ¡Gracias! Me quedaré ¡Gracias! ¡Gracias! Óyelo bien ¡Gracias! Linda mujer Vacílame Así Vacílate la Magic Band Aguántate mami Que la vida es corta ¡Recoge! 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 Aguántate que se pasa Cuida la vida morena Lo que pase, lo que pase No te dejo vencida Aguántate que te pasa Cuida la vida morena Lo que pase, lo que pase No te dejo vencida Aguántate que te pasa Cuida la vida morena Lo que pase, lo que pase No te dejo vencida Aguántate que te pasa Cuida la vida morena Lo que pase, lo que pase No te dejo vencida Suelta la droga y coge el bebé Aguántate que te pasa Cuida la vida morena Lo que pase, lo que pase, lo que pase Lo que pase, lo que pase, lo que pase, lo que pase Lo que pase, lo que pase, lo que pase, lo que pase